SHOT RECORD BIT Hey yao, dick dick Una conexión, del vacío para el vacío De la calle para la calle Wow 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 Hoy voy a llevarte Cerquita del cielo Hoy voy a besarte Poblita de caramelo Hoy voy a llevarte Cerquita del cielo Hoy voy a besarte Poblita de caramelo Hoy voy a decirte lo mucho que te quiero y bastante Acércate para abrazarte Escucha esto sientes, vine a buscarte Quiero calentarte, amarte Pero si tu quieres no importa, nos vamos a amarte Vine para conquistarte, contigo la luna es tocarte Tocar tu piel, como la miel Se olvida lo malo, se olvida la hiel Viene la hiel, sigo pensando en volverla a ver Quiero sentir la mujer Contigo mi mundo se esta sintiendo bien Donde tu quieras voy a llevar la mujer Contigo me quiero perder Señorita Contigo me quiero perder Una y otra vez Desaparecer a un lugar donde nadie nos pueda ver Contigo quiero envejecer enloquecer Quiero llevarte a conocer el mundo entero Y los diversos de una vez Quiero probar esos labios que me provocan a mirarlos Quiero tenerte a mi lado a diario Llevarte a conocer lugares extraños Sin soltarte de la mano y descortarte al oído que te amo demasiado Hoy voy a llevarte Cerquita del cielo Hoy voy a besarte Poquita de caramelo Hoy voy a llevarte Cerquita del cielo Hoy voy a besarte Poquita de caramelo Dámelo entero Luego hablamos del mañanero Un beso tropical Que te va a gustar Te va a picar Una sensación de volar No hace falta hablar Vamos a negociar Poco a poco tu boca Con la mía vas a tocar De aquí pa allá Vaya donde vaya Con esa boquita prende la llama La quiero en mi cama Esa boca rosada Que se ponga malcriada No aguanto yo las ganas Todas las noches Todas las mañanas Pensando en la misma dama Esos labios sabor a miel Sabor a frutas que me gusta Todas las mañanas Pensando en la misma dama Esos labios sabor a miel Sabor a frutas que me gusta Hoy voy a llevarte Hoy voy a besarte Hoy voy a llevarte Hoy voy a besarte Hoy voy a llevarte Cerquita del cielo Hoy voy a besarte Poquita de caramelo Hoy voy a llevarte Cerquita del cielo Hoy voy a besarte Hoy voy a besarte Poquita de caramelo Hoy voy a besarte Cerquita de Aisito Ay que pendejo Fui atrevido Quiero llevarte Ya no me desisto Que vengas conmigo Eso te lo pido Y contar un cuento El cuento mas lindo Un cuento picante Un cuento vivido Tú y yo Bien amanecidos Tú y yo Desaparecidos Tú y yo 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 Hoy voy a llevarte Cerquita del cielo Hoy voy a besarte Poquita de caramelo Bomba Vibe bit Purchase your tracks today Me llama siempre a las 24 horas Ella es una amistadora Siempre juega por sí sola Viste a la mora Mami, tú eres una cualquiera Una carnavalera Que me tengas tuya una mora Por ti, mami, tú eres una cualquiera Una carnavalera Que me tengas tuya una mora Por ti, mami, tú eres una cualquiera